Se estima que estos estudiantes logran realizar un nivel básico de inferencias, comprendan relaciones, construyen significados y pueden reflexionar a partir del texto y los conocimientos previos. En tanto, solo el 24% de los estudiantes que participaron de la evaluación lograron ubicarse en lectura entre el nivel 3 y 5. En el nivel 6, el más alto, no se ubicó ningún alumno uruguayo. Estas cifras contrastan con los resultados obtenidos por los países de la OCDE, donde solamente el 18% de los estudiantes se ubicó por debajo del nivel 2. El 23,5% lo hizo en el nivel 2, el 57,3% en los niveles 3 y 5 y el 4,4% en el nivel 6. La prueba PISA focalizó la evaluación en matemáticas, por lo que los datos que se pueden obtener sobre las destrezas en lecturas no son tan pormenorizados. El indicador que hasta el momento se conoce es el de las omisiones, es decir, la cantidad de veces que los jóvenes no dieron respuesta a una pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!